buenos días muchachos en esta ocasión vamos a ver cómo crear una cuestión en serenity básicamente que nos permiten hacer las questions como bien le dice su significado es preguntar el estado de la aplicación o el estado de la aplicación después de ejecutar el actor alguna actividad sobre ella por ejemplo cuando yo ejecuto una petición como lo estamos viendo acá yo quiero preguntar el resultado del código de respuesta que obtuve o podría preguntar por el contenido de la respuesta pero solamente la cuestión se limita a devolvernos un valor ya puede ser como les decía el código de respuesta el cuerpo de la respuesta alguna cabecera etcétera todo lo que yo quiera preguntar después de haber ejecutado alguna acción sobre la aplicación listo entonces vamos a organizar un poco acá esto vamos a crear un nuevo como para ir dando forma al al framework vamos a adquirir acá questions vamos a meter algo que se llame para acá es que llame tags y vamos a mover esto por acá y vamos a ir organizando un poco nuestro framework en questions acá tenemos por ejemplo vamos a hacer esa aserción pues haciendo uso del cuestión entonces aquí como se puede dar cuenta aquí de última se esté obteniendo el último código de respuesta listo entonces vamos a volver es un cuestión realmente que se necesita para hacer un cuestión simplemente se tiene que implementar la interfaz cuestión entonces entonces vamos a nombrar esa clase como respawns code se ven acá implements como les dije questions listo implementamos acá el método answer by aquí podemos ser muy específicos del tipo de datos que queremos devolver cierto va a meter un método static como les decía para que sea más legible entonces pull static aquí sería un cuestión de tipo el tipo de datos que quiero devolver en ese dato como va a volver un interior pues nada sería un interior igual tenemos la palabra retorno para devolver el tipo de la cuestión que estamos creando más bien entonces aquí vamos a golpear lo que está abajo sería reventy res la response punto status code verdad y aquí simplemente decimos new response code básicamente la idea es leer el el código respuesta fue tal por eso ya hacemos el método estático ahí como les había explicado en el anterior vídeo es un tema netamente de legibilidad y es una forma en que me gusta trabajarla a mí pero eso ya es decisión de cada uno y ahora sí vamos a usar una nueva y ahora sí vamos a usar una nueva vamos a dar un nuevo método que nos permite en el reporte mostrar las aserciones o los chequeos que hace el actor un poco más visibles en el reporte entonces aquí decimos ya hacemos julián que es el actor punto shoot y acá llamamos un método estático que se llama cidad listo eso recibe un subject recibe un question y recibe el valor que se espera listo entonces simplemente importamos el método aquí es el subject y aquí ponemos por ejemplos deberían si lo leemos así en texto plano sería julián debería haber que el código de respuesta cierto aquí mandamos nuestro equation que es lo que vamos a leer el resultado actual por decirlo así más entendible entonces le decimos el código de respuesta response.was a que fue igual y aquí pasamos nuestro matcher el recibe un matcher de hankers entonces aquí voy a usar el equal to aquí me van a pedir que importe el método y que va a importar el equal to de hankers vale por aquí lo que van a importar igual to y le voy a decir que es igual a 200 básicamente es una forma una forma distinta de escribir la sección que está acá que nos brinda esta pues que tiene un soporte para serenity que en el reporte se pinte más se pinte otra manera y se pueda leer mejor ya les muestro cómo se leería en el reporte y básicamente también la forma en que se lee aquí se lee de una forma más aquí los dejé los dos para que lo podamos ver aquí se puede leer como más muestra leyendo un guión es más fácil Julián debería ver que el código respuesta fue igual a 200 es un tema netamente legibilidad me gusta más de esta manera y lógicamente nos da un plus con el reporte que ya lo vamos a ver entonces ejecutamos nuevamente este test y ahí obtuvimos un plus después de que se ejecute vamos a generar nuevamente el reporte listo, ahora vamos a buscar el reporte listo, ahora vamos a buscar el reporte lo abrimos y acá vamos a ver cómo se ve acá entonces si se dan cuenta aquí ya aparece la sección como tal entonces el código de respuesta debería ser 200 listo ahí va entonces básicamente eso era lo que les quería mostrar en este video cómo es la creación de questions en Serenity BDD nos vemos en el próximo video vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver